Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Open rotation, Orix, open rotationen. Vale, pensaba que tenemos al 2KFK. ¡Vamos, baby! Tienes que jugar con el ras. Me irá usando Leon por atrás, creo, ¿eh? ¡Uy! ¡Echalo el gato! ¡Guapo! ¡Está recaendo Jackal, vale! ¡Contacto inelito! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Uno más! ¡Pero sean ya a punto muerto! ¡Bueno! ¡Te cojo pacho yo! ¡Te cojo pacho yo! ¡Ah, bro! ¡Nas esas, ok! ¡Me lo aguanto! ¡Me lo aguanto! ¡Tengo otra manera de eco, ¿vale? ¡Para si va a plantar! ¿Está contigo? ¡Sí, sí, sí! ¡Nice! ¡Bueno! ¡Pi, pi, pirip! ¡Uy! ¡Mira, la de balas que me ha fallado el back! ¡No es normal, tú! ¡What the fuck! ¡Buena! ¡Venga, babo, babo! ¡Este es más pita! ¡Este es más pita, más pita! ¡Alambre de espinos! ¡Alambre! ¡Si no es alambre, ¿qué tiene eco? ¡No, escudo, no! ¡Cámara, seguramente, no! ¡O la trampa! ¡No recuerdo! ¡Let's go, papiotas! ¡Venga! ¡Esto! ¡Hay que ganarlo! Devenían ahí bastante organizados en el ataque, también te digo, ¿eh? Venían bastante organizados, tú Venían dos por... No sé cómo se llama, la verdad Pero venían dos por un lado Luego venían dos por búnker Luego venía otro más Desde escalera de torre Digo, chacho, digo que bien con penetraje están, coño ¡Volete, ¿qué te pasa? No, no, no Estoy hablando, bolsa Ah, vale, vale Vale, vamos a poner nuestros troncitos bien colocados No puedo pasar, perfecto ¡Volete, chacho, 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 chacho! ¡Volete, chacho, 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 chacho! ¿Dónde está? ¿O uno más? ¿O uno más no? ¿O uno más al frente? ¿O uno más? ¿O uno más al frente? ¿O uno más al frente? ¿O el último es al armería? ¿O lo más al frente? O quizás Estoy venido No sé ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, dale, destruye, destruye! Es que justo le da sin querer espacio, no podía estunear Estaba bajando Pi, pi Mi metro pego volando, nice Muy bien, oye, estamos haciendo muy bien, eh Nos han dado bastante seguras Fíjate, he decidido primero Decidselo a mis compañeros en plan de, oye, que está dentro, ¿sabes? Antes de que dispararle, más que nada porque esas milésimas de segundo Que yo tardo en dispararle o Nos estamos ahí pegando, ellos no pueden venir a ayudar, ¿sabes? Sí, se lo he dicho previamente Venga, es eco, main eco desde la beta, eco O sea, Pablo Main eco, joder Hace unos días que estaba con mi montaña Exacto, yo los main los cambio por semana Que si no, se me acaban los vídeos Mi nuevo main Todas las semanas voy a hacer una nueva serie llamado Mi nuevo main, tal cual Mi nuevo main, eco Y que, a ver, es que en verdad cuando hago eso Es súper obvio, ¿sabes? Porque se ve toda la silueta En plan, cuando puse el de montaña, en plan, tío Mi primo que es medio sordo, ¿sabes? No voy a decir que me metí de lejos Sabía que eso oso gordo, aunque estuviera así en negro Era montaña, ¿sabes? Pero está guay, es divertido Antes estaba cogiendo a Ivana Impersonalizadas y tal Estaba utilizando la berin Y también te irán malísimo con la berin No van coña Se le suele quitar la mira para que tenga menos rigor ¿Sí? Yo lo voy a probar Puede ser, abre retoción si pides aquí, Pablo La verdad que soy yo, te ni me doy cuenta No Vale, voy a poner esto en Z No, realmente, ¿reinta a reforzar esto? No lo sé, bro ¿Reinta a reforzar esto? Siguiente vídeo, Pablo Sí, montaña Voy, ojito que no había tenido otra bomba Llevo para allá de otro Vale Eh, ventana nada, puerta uno Gente arriba, ¿vale, Pablo? Uy, hostia, qué suerte que he tenido Hostia, es que están los pies ¡Abre arriba, abre arriba, abre arriba! Hostia, entonces también hay aquí abajo, tú Pongo la cabeza, espérate A ver, están arriba, están arriba Me muevo Eh, para arriba Joder, la cali Le he visto la cabecita y soy tonto, tío Demasiado agresivo estoy jugando, tío No te lo juegas así con eco, coño Este pedro no me he posicionado, ¿vale? Dime que van todas las bandas por tu madre Der up, Jager, is up Es un master One jump One pick in you Nice Vale, voy a por el montaña si querés, Pablo Tope, tope Voy Oh, eso es un hatch Estaba la trampilla, ¿no? Sí Tenés que ir de mucho antes Se le ha complicado No, nice ¿Cómo coño lo ha matado? ¿Qué ha atravesado el montaña? No, es que el montaña, mira, mira, mira Es que el montaña es el retrasado Mira, mira Lol Ese, creedme que no se ha visto en mi guía Ay, tío Ay, me tocó uno con el montaña, bro ¿Quién hace eso? Hostia, tú se ha quitado el escudo de la cara No, pero no se ha quitado el escudo O sea, o sí No, se ha quitado el escudo Ah, que se ha quitado el escudo Hostia Yo es que lo he visto Hostia, tampoco de muchas personas Y luego me compro más personas, gente Un as Un termite Yo he visto como que el tío No estaba ni puesto delante de la puerta Como que estaba súper inclinado, ¿sabes? Y el tío, claro Va a pasar por todo su lado En plan, pues muy buenas tardes, ¿sabes? Por buenas tardes, gente Full soporteo Nada, que tengo que decir Que ha sido un fallo, gordo mío Estaba siendo más agresivo No puedo jugar así con este Literalmente he paniqueado Bueno, paniqueado no Porque realmente iba por la gente, tío O sea, no iba a Uy, no, no Iba a matar He visto una cabeza arriba De hecho era la Cali Y cuando he querido matarla Me ha pillado ya el pixel Es normal Aquí lo asumo Pero bueno De Spanish 6 La atopia ahí De Spanish 6, ¿vale? Para la gente que no lo sepa Es un usuario, ¿vale? Que es amigo aquí de la vida real Estuve trabajando con él bastantes añitos Bueno, unos cuantos años En la hostelería Me gustaba mucho la fiesta El casino Y un poquito todo, la verdad Y bebé Y los estos, ¿cómo se llama? Los dardos, tío La diana Eso, los dardos Éramos Perfecto Éramos el team croqueta Contra el team nachete Me acuerdo, tío Éramos dos y dos Venga, te vamos a ganar Sí, pero eso sin querer Según parece Según parece Ah, bueno, es verdad Que tú tienes el chat A lo mejor No lo tengo Sí, lo tengo Pero vamos Que pone Se ha activado el foco, amigo Ah, vale No están abajo, ¿no? No lo sé No lo sé Abajo no están Abajo no están ¿No? Vale No, no, no Yo llevo un drone abajo Está arriba Ok, ok, ok Voy directamente Para arriba Ok, ok Ok, ok Ok, ok Está pegando palito ¿Ese era? No, no Vigil en un classroom Be careful No sé Realmente está con las ondas Sí Esta no habla ¿Qué bueno que soy? No, no Me voy a ir 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 Aunque realmente Voy a ir Por master ¿Vale? Ahí se abra Mis homepies No Enático, bro Enático, tío Se me han escopetado ¿Cómo se dice enático? ¿En inglés? Bueno, no tengo ni idea La verdad No sé Está todo inhibido, tío Esta vez está de todo inhibido, ¿verdad? Sí No la juegues Voy a jugarla junto Creo que Si se ha un pavo ahí con escopeta Es el smoke A ver, para que se asume Nah, no No creo que se asume No, no No, no se va a asumar Por lo menos de la izquierda Cien por cien Porque el Maverick Le está jodiendo Y no está A ver, te doy info Mira, se ha tirado Madre mía, tío Vale, la eco está puseando por blancas Ya está arriba de blancas, la eco No, no se, yo tengo que ir con el dron ¿Dónde hay esa? Uy, porque hay dos drones en principal, tío Uno en ático ¿Drones en la izquierda? ¿Tienes derecho, Maverick? Mártelo, perro Mártelo, mártelo ¿Tienes derecho? ¿Tienes derecho? ¿Tienes derecho? ¿Tienes derecho? ¿Tienes derecho? ¿Tienes derecho? El Maverick me estaba poniendo nervioso ya De cómo estaba jugando Y yo Y como tampoco decía ninguna info No hablaba, digo Sí Sí Pero bueno Igual que tiene que ir de refilón Vamos, venga, vamos Dice, según yo Es attic Attico Me suena un poco a trola Inventada Lo he dicho yo A ver Me suena, también te digo Pero no sé No, no No voy a patinar, también te digo ¡Suscríbete al canal!